vale no lo había entendido o sea que lo que tienes el problema es en blender cuando quieres guardar los los keyframes vale entonces por ejemplo y le vamos a abrir el archivo este bueno lo primero que hay que decir es que no sé yo he exportado este modelo del problema ese y lo que veo aquí es que le sobran un montón de huesos supongo que esto será para cuando tiene faldas o algo así todos estos huesos sobran yo los quito de momento porque lo único que hacen es estorbar todos estos huesos x pone fuera bien creo que están más o menos luego hay una opción aquí que podemos cambiar en el modo de ver en pantalla en verde en el stick que es menos molesto para aquí luego está puesto en frente sí vale entonces ya sólo quedan dijésemos estos huesos entonces lo que hay que hacer es entrar en el modo pose se ponen de color azul los huesos seleccionamos éste abrimos un time line chimeline nos ponemos en el frame 1 y por ejemplo 250 o podemos poner aquí 500 mil 2000 lo que queramos vale entonces se seleccionan todos los huesos letra y y tienen las opciones de localización rotación escala la opción de dos a la vez localizaciones rotación o la opción de las tres tiene un montón de opciones más pero bueno en este caso vamos a utilizar solamente que rotación porque no vamos a mover ninguno o sea clic en rotación si abrimos un doke set veremos aquí los que ellos en las claves vemos aquí las claves el nombre de cada hueso y entonces nos vamos al frame 21 22 o 30 lo que sea y movemos o sea en este caso de rotar solamente rotamos 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 y este por ejemplo así bien ponemos una pose volvemos otra vez seleccionamos todos los huesos letra y y hemos dicho que de momento solo rotación y luego vamos a ir a otro frame el que sea 50 al 100 al más r lo voy a rotar todo y 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 aquí le voy a poner localización y rotación porque la siguiente lo que voy a hacer es que voy a mover todo el cuerpo y 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 otra. ¿Vale? En el momento nada más.